Hola a todos chicos, hoy os traigo un tutorial para hacer una cajita para Pascua es de unos conejitos y bueno la tenéis para descargar en mi blog en esta dirección y lo que tenemos que hacer es imprimir la plantilla sobre el papel que vamos a utilizar y en este caso es una cartulina de color amarilla y vamos a ir recortando todo el contorno y también las líneas de las manos de los conejos todo menos la línea de puntos ahora con ayuda de una regla vamos a doblar las partes que están marcadas con la línea discontinua podemos hacerlo con un cuchillito de mantequilla pasándolo por la línea o bien lo levantamos y apretamos por detrás con un boli o con cualquier cosa plana y de esta forma se marcan un poquito más ahora vamos a pasar a montarlo y para eso lo único que tenemos que hacer es unir los cortes que están en las manos entonces ponemos de esta forma el que tiene el corte superior lo ponemos por abajo y el que tiene el corte inferior por encima y queda así y ahora vamos a hacer lo mismo pues con el resto de lados ponemos el último ya y ya con esto tendremos nuestra cestita, nuestra caja para el día de pasco aquí dentro podemos meter un huevo de chocolate pequeñito o varios y nada, ya luego para cerrarlo pues como queráis lo podéis dejar así abierto o le podéis pegar aquí para unir estas dos partes poniendo un hilo en los ojos o lo que queráis y bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chao y y y Gracias.